Amigos de la Marita y Marisol, hoy con un nuevo tema de costura. Tenemos un buzo, como ustedes ven acá. Un buzo que la cintura es muy ancha y el elástico prácticamente está vencido. De acuerdo al modelo, nosotros podemos colocarle por la parte interna un elástico. Por esta parte de acá del medio. Por acá, lo cual vamos a necesitar un pasa elástico, que es este de acá, no sé si ustedes lo conocen. Aquí vamos a colocar el elástico de esta manera. Lo colocamos, pasamos como 5 o 6 centímetros y lo cual también hacemos como un ojalito, abrimos con el abriojal, por esta parte de acá, delicadamente, y pasamos el elástico de esta manera. Así, miren, es bien práctico el el paso elástico. Bueno, aquí ya tenemos el paso elástico y llegamos al otro extremo, donde está marcadito, vamos a abrirle como un ojalito para poder sacar el elástico y fijar el elástico y nos quede más ajustada la prenda para que no se le caiga a la persona. Miren, así se pasa el paso el elástico de esta manera. Yo anteriormente, cuando no encontré este paso elástico, lo que yo utilizaba era un imperdible, pero el imperdible se me malograba. Así que ya pasamos el elástico, ya pasamos el elástico y ahora vamos a seguir con el paso de coser, de fijar el elástico. Bueno, para darle un mejor acabado como ustedes, miren, aquí está el elástico, lo que vamos a hacer es coser por esta parte de acá, como ustedes ven aquí, le damos un atraque al inicio y al final, para que el acabado sea más limpio. Si quieren, también le pueden fijar el elástico, le podemos fijar el elástico de esta manera, vamos a atraque y el elástico va a ser súper, igualito hacemos el mismo paso al lado siguiente, viendo que el elástico esté ajustadito. Gracias, suscríbanse a mi canal.